Por encima de todo, debajo de la nada Salido del lodo por mi ciencia amada La rima gloriosa, anda, osa y pruébalo Destroza tus rosas y prende sus pétalos HDL y hace mucho que lo hace digno Por los que escuchan yo lucho, consigo el ritmo Cabezas de familia patentando el himno Roque Shadow Mouse es dios, es del Olimpo Al mando de la empresa, el perro de presa Haciendo mierda y presa, ven, chúpate esa Porque esto mucho sube, aunque mucho presa Procede de la urbe, las aguas espesas En lo alto, en la cima, alto es el volumen Hueles el perfume, el track te consume Trapis callejeros en fincas y en clubes Controlados por el dúo por encima de las nubes Sigo las tradiciones Haciendo por escalones en dirección a las nubes No existen excepciones Así que jamás dudes, cumplimos predicciones por encima de las nubes Sigo las tradiciones Sigo las tradiciones Haciendo por escalones en dirección a las nubes No existen excepciones, no existen excepciones Así que jamás dudes, cumplimos predicciones por encima de las nubes Luchan un trozo de cemento Libre de sentimiento, farolas y pavimento Yo llevo el tiempo Callejones y esquinas son oficinas del comercio El trato recio Edificios y atajos Basura de trabajos Drogas y fajos Bajos Cochatos Cristales empañados Calles llenas de niñatos Se sienten bien amparados Por la cancha, la plaza y el barrio Situaciones peligrosas Odio bajo las losas Si tiras mierda en mi tejado Puede que cabes tu fosa Vuelo muy alto, muy arriba La ciudad no me intimida Estoy en mis movidas Frías avenidas Las placas vendidas Nunca quedan con manos vacías Putos policías HDL, dinastía, elegancia y cortesía Reflejando la agonía Dura y fría es mi valía Sigo las tradiciones Tu avanza y no te nublas Haciendo por escalones en dirección a las nubes No existen excepciones Así que jamás dudes Cumplimos predicciones por encima de las nubes Sigo las tradiciones Tu avanza y no te nublas Haciendo por escalones en dirección a las nubes No existen excepciones Así que jamás dudes Cumplimos predicciones por encima de las nubes No existen excepciones por encima de las nubes No existen excepciones por encima de las nubes No existen excepciones por encima de las nubes